Si tú pudieses hacer tu Dream Team, tu equipo de ensueño de mexicanos en un cuadrilátero de hombres y otro Dream Team de mujeres activas, ¿a quién elegirías? ¿O quiénes son? Para ser más fácil, ¿quiénes son tus favoritos como boxeadores? Muy bien. Mira, yo siempre he admirado a Eric Morales. Siempre viajó por ser tijuanense y porque siempre he admirado su forma de pelear. ¿Tú trabajaste con él? Yo trabajé con él, sí. Ahorita me platicas esa historia, ¿no? Sí, sí, sí. Me apoyó mucho desde cuando inicié mi carrera. Márquez para mí. Chávez, sin duda. Juan Manuel. Juan Manuel Márquez, así es. Pero acabo de encontrar un restaurante a Márquez. Está tronadísimo. O sea, es impresionante eso de que los saludas así y como si le pegase un árbol. Ajá, sí. Impresionante. Así es. Y aparte se mantiene, pues sigue haciendo ejercicio, aunque ya no esté peleando. O sea, a ver, es el terrible, Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, Chávez. J.C. Así es, pues es psícono. Qué gloria, ¿no? Claro, claro que sí. Pues no sé cuántos quieras que mencionen, pero para mí ellos son los mejores. Incluso Barrera también. Tenía un estilo que se le complicaba mucho a Eric Morales. Y la verdad que mi admiración por su trabajo arriba del ring han sido de los que yo he visto. O a lo mejor porque ya no me tocaron los anteriores, ¿no? Porque supe, sé que hay muchos boxeadores muy fuertes y muy agarridos en tiempos, en los 70s por ahí, pero yo todavía no estaba. Pero no te tocó. Así es. Entonces, por eso es que yo los veo a ellos como íconos en México. ¿Y mujeres? ¿Hay buenas? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿cierto? No, mira, sí hay muchas boxeadoras que vienen fuertes. Yo, la verdad, te voy a ser muy sincera, siempre he sido muy exigente en ese aspecto, en la técnica, en la preparación. Todos los detallitos tienen que llenarlos para mí. Por eso es que yo siempre veo boxeo de hombres, siempre veía a Eric Morales, a Barrera, a Márquez. Chávez incluso ya tampoco me tocó mucho verlo. Pero ahorita de las que van fuertes, bueno, la guerrera estuvo fuerte en su momento, aunque no era mucho de técnica, pero era muy fuerte, una peleadora muy, muy fuerte. Bueno, está Mariana, que también es ya muy conocida en México. ¿Mariana quién es? Este, Juárez. ¿La Barbie? Así es. Es buena, ¿no? Es buena, es buena, sí tiene ya mucha experiencia también arriba del ring. ¿Has peleado con ella? No, es lo que andamos buscando, pero no se ha dado esa pelea, así es que... ¿Por qué no se ha dado? ¿Por qué? ¿Qué falta? Mira, yo creo que esa pelea... ¿Billete? Ajá, yo creo que sí, definitivamente. Esa pelea, yo creo que sí, me llama mucho la atención a la gente, a todo el público. Debería de, pues sí, sí debería de costar y nosotros también como peleadoras creo que también debemos de pedir lo justo realmente, ni siquiera estamos pidiendo cantidades enormes. ¿Y con eso te retirarías tú? Es muy probable, es muy probable, no sé si sea con ella o sea con otra rival, pero pues ahí ya creo que ya mi ciclo ya va, ya se está cerrando, no porque no pueda, más que nada porque quiero tomar la decisión y porque tenemos ya otros proyectos ya abajo del ring. El minuto que cambió mi destino, sábados 9pm, participa en Imagen Televisión.